La mañana de este martes, las empresas de suministros y Servicentro, que pertenecen a esta cooperativa, se llenaron de oxígeno al tener decenas de árboles para regalar con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Desde hace más de cinco años, Copeagri RL entrega árboles a sus asociados y clientes durante esta celebración. La idea es que las personas que se acerquen al lugar puedan llevarse árboles y sembrarlos en su propiedad. Sí, hoy Día Mundial del Ambiente, Copeagri se hace presente una vez más. Ya eso forma parte de nuestras actividades en el campo ambiental y que son insertadas dentro de los programas que la empresa maneja a diario. Hoy estamos haciendo ya, otra vez, que la gente lo pueda palpar con la donación de cinco mil árboles a la comunidad. Es un trabajo que hacemos todos los años y este no va a ir a ser la excepción. Entonces, estamos entregando cinco mil árboles a la comunidad, estamos acá en el almacén de suministros. También tenemos otro centro de distribución en el Servicentro Copeagri. Y la forma de participar es con la compra de cualquier producto dentro de nuestros puntos de venta. Presenta el tiquete de compra y con ello se le están otorgando un máximo de diez árboles por persona. Esta actividad la arrancamos hoy, siete de la mañana. Y bueno, ya empezamos a distribuir los árboles. Y es un llamado también a la población para que de esta manera también podamos contribuir un poquito a mejorar la calidad de nuestro ambiente y con ello también la calidad de vida de todos los pobladores. Este año se pretende repartir más de cinco mil árboles, tanto en los puntos de venta de la ciudad generaleña como en los diferentes puntos que poseen en el cantón. Con la entrega de los árboles, buscan concienciar a la población sobre su importancia, el adecuado manejo de la basura y de los suelos. Ya de manera sistemática, ya llevamos con este el quinto año, hemos distribuido más de 60 mil árboles gratuitos a la comunidad. Y bueno, ya digo, esto forma parte de los programas y de los planes operativos que tenemos. Y es una forma también de identificarnos y de estar presente en un día tan importante que es un día de reflexión. O sea, hoy es el Día Mundial del Ambiente, es un día de reflexión. El ambiente no solo es sembrar árboles, o sea, tenemos también que aprender a reciclar la basura. Tenemos que aprender a hacer un uso adecuado de los suelos, de los agroquímicos, de las quemas. O sea, todo lo que concierne a mejorar el ambiente, pero en forma general, no solo la siembra de árboles. Pero tenemos ya cinco años de estar en esta actividad entregando árboles a la comunidad de manera gratuita. Los árboles que se entregaron en años anteriores son monitoreados por funcionarios del Departamento Forestal de Copeagri, RL. Esto demuestra que esta campaña que llevan a cabo es un éxito. Hemos hecho algunas visitas, algunos proyectos que la gente maneja y sí, sí tiene algún, sí, la gente los cuida, los protege, más que todo cuando hacemos en grupos organizados. O sea, porque también hoy, por ejemplo, tenemos seis comunidades que también están participando de este proyecto a través de la entrega de 150, 200 árboles y que ellos van a ir a sus comunidades y los van a estar plantando principalmente en las zonas de protección de las quebradas. Nosotros, como hacemos visitas a todo el cantón, pues cuando pasamos, vamos y vemos y ahí nos hemos encontrado el fruto de este trabajo de seis años. O sea, ya hay árboles que podemos decir, ya hoy están dando su primer fruto a la gente y ya vemos áreas protegidas de las zonas de protección. Algunos que también han llevado árboles maderables ya tienen árboles que también en el futuro van a ser aprovechables. Y eso también va a disminuir la presión sobre los bosques naturales y con ellos seguimos fomentando entonces una Costa Rica cada vez más verde y que también sea en armonía con la naturaleza, pero que al final también la gente pueda disfrutarlo, que es lo más importante.